La intención es lo que vale. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta frase en labios de nuestro semejante? Y precisamente la Biblia dice en el libro de Juan 3.15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. No dice que podrá ser homicida, dice es homicida. De acuerdo a los estándares del Señor, la codicia a la mujer ajena es adulterio y el aborrecimiento al prójimo es homicidio. Considerando que estas cosas son tan serias y que Dios juzga la verdad en lo íntimo, es importante que veamos bien cuál es nuestra intención ahora. ¿En qué estás pensando? Dios toma en cuenta la intención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!